Nací en Perú, pero me crié en Buenos Aires En distintos barrios, porque nos mudábamos a cada rato Así que tengo hermano y hermana por todos lados Por todos los barrios Yo no soy un celular Ruega, por tu vida si, mira para atrás y en la avenida Ven mis ruedas, ella, ella o fuera De mi camino tu privilegio estorba mis metas No te entrometas, soy de otro planeta Vengo a explotar tus fronteras, te marco las ojeras Cuando suenan tus orejas, te pardo la ceja Porque envidio tu heladera y los retos de comida Que deja frente a tu puerta y ojalá tuviese aquella puerta Pero semilla patenta lo que tocan las empresas Se convierte en mierda, esa es tu escena Observa esa escena obscena Cuando el poder económico de vegano me salvó Me discriminas a mí, ellos te discriminan a vos De igual manera y pareciera Que quieren que me odies, que quieren que te odie Para que nadie los vea Perpetrar sus tretas, retan con la venta Te roban la tierra y encima son proxenetas A mí no me apena tener la sangre negra dentro de las venas El que sienta la cadena como tobillera Sobrevivo A pesar del desperdicio en el río Me mantengo de pie y siempre sonrío Hace lo que vos quieras Córtame las piernas que igual sigo mi camino Porque sobrevivo A pesar del desperdicio en el río Me mantengo de pie y siempre sonrío Hace lo que vos quieras Córtame la pierna que igual sigo mi camino Mis pasos Cazan el doble que los tuyos Pero también pesan menos que los de muchos Por eso los escucho Sé que estoy seguro Cuando los miro en los ojos y veo que no he chamuyo A vos te aseguraron el futuro Yo te aseguro que tengo una vida sin seguro Así de crudo Puro como el fernet que deja mudo al ir maduro Yeah, 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 ya en evidencia al boludo La fama por chachullo vale lo que rumba cuyo Para algunos era mucho lo que para uno es nulo Pero no me importa si lo juro o si es el numero uno Respeto al que respeta y al que no, nah Fin del asunto Vengo de la periferia Mi ropa de la feria O paga tu pincha macheta No hay escuela privada Acá te privan de la escuela Soy de José C. Paz Hijo de la calle de tierra Soy motivo de tu humor También de tu temor El bicho más molesto de todo tu comedor El show que ves en tu televisor Soy el negro con piel blanca Pero más negro que vos Soy negro por pobre Ya no te importa el color Te gusta mi cultura Pero nunca verme en la estación Sin embargo también viajas en tren También te preocupas Cuando llega el fin de mes Y no tenes para comer ¿Qué tiene que ver? Me dirá aquel que no lo quiera comprender Ya que todos somos el negro de mierda De un burgués Compa no te compliques Tu argumento es más precario que los barrios Que desconoces Yes, yes, yo Por eso es que me ves Tú cada vez de más lejos Yo solo soy reflejo de tus miedos Sabes que por tu mano Corre sangre de miñeros Sabes que tu maltrato parece entretenimiento Sabes que Bolsonaro Matthew Trump es un verdadero villano De este juego Trillado yo ya no quiero Más guerra, boba, ni fuego Ni químico, no me alimento Ni consumir tu veneno Ni morir Siendo un pendejo Y sobrevivo A pesar del desperdicio en el río Me mantengo de pie y siempre sonrío Hacé lo que vos quieras Córtame la pierna que igual sigo mi camino porque sobrevivo Córtame la pierna que igual sigo mi camino porque sobrevivo A pesar del desperdicio en el río Me mantengo de pie, siempre sonrío Hacé lo que vos quieras Córtame la pierna que igual sigo mi camino porque sobrevivo A pesar de desperdicio en el río Me mantengo de pie y siempre sonrío Hazte lo que vos quieras Córtame las piernas que igual sigo mi camino